¡Ay, chisme, chisme, chisme! ¡Ay, chisme, chisme, chisme! ¡Ay, chisme, chisme, chisme! ¡Ay, chisme, 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 chisme! Luego toda la familia posó junto al cantante británico al que habían conocido en París en solo a 304 personas en su cuenta de Instagram y una de ellas es el cantante británico Hip Chiram. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.